Bueno, flaco, nos pasó lo mismo que el otro día. Siempre llegamos tarde. No te veo entusiasmado para el día de hoy. Hoy no hay paro de taxis. Hoy no hay paro de taxis, lo trae que podemos llegar a conseguir un taxi. 10 semanas, un taxi, un taxi, un taxi. Es complicado, pero no venís. Complicado. Siempre el periodista llega tarde a todos lados. Siempre tenemos problemas, que llegamos, que no llegamos, que llegamos, que no llegamos. No todos, no todos, no generalicemos, pero bien. No todos, pero llegamos tarde. Y me parece que se va a fastidiar. Allá viene un taxi, mirá, casualmente. Ah, bueno. Un modelito más... Si no levanta el brazo... Sí, sí. Ahí lo vemos, ahí lo vemos. Aguantá, a ver, ahí está. Mirá que es justo. Pone baliza y todo el tipo, bien, ¿eh? Bien. Bueno, flaco, me voy yendo, porque si no lo llevo a la nota. Uy, a vos te cobro. ¿Cómo a vos te cobro? A vos te cobro, sí. Escuchame una cosa. Qué personaje, papá. Yo soy el personaje, una cosa... ¿Qué haces, colo? ¿Cómo te vas, Julián? Bien, vos, todo tranquilo, laburando? Laburando, como siempre. ¿Eh? ¿Vos cagás a la gente como Martín o no? ¿Cómo? ¿Vos cagás a la gente como Martín o no? Negativo. Martín es el garca, ¿no? Martín es el garca. ¿Me puedo subir, colo? Dale, dale, dale. Listo, listo. Vamos a subirlo con el colorado. ¿Cuánto hace que no te... Qué viejo que estás, colo? ¿Quién, vos? Sí. ¡No, vos! ¿Cómo andás, colo, tanto tiempo? Bien, espectacular. Lo mío es espectacular. ¿Vos sabés, Julián, que lo mío es espectacular? Le decía recién al plato que vos sos el tipo con mejor buen humor que hemos conocido dentro del ambiente futbolero. O uno de los mejores. ¿Qué más? ¿Qué sé yo? No, ahí viste. Mi carácter es así. Daniel también es así. Sí, pero Daniel tiene pinta de más loco, de más guerrilla, sí. ¿Qué es eso? ¿Por ahí se puede encabronar más? Daniel tiene pinta de malo. ¡Claro! Y que no se, ¿no? Daniel tiene pinta, es verdad. Daniel tiene pinta de malo. No, no, yo, gracias a Dios, tengo buen carácter. Buen carácter. Muy difícil que esté enojado, muy difícil que esté con cara de culo. Sí. ¿Entendés? La vida me sonríe. Soy feliz. No, en serio. Pero siempre decís eso. Es verdad. Pero ¿por qué me voy a decir lo contrario? Si realmente soy feliz, tengo mis hijos bien, mis nietos, estoy bien sentimentalmente, estoy bárbaro. ¿Cuántos años tiene Colo ya? Y voy a cumplir 63. ¿63 pibón? ¿Sabes? ¿Sabes? Sí, sí. Ah, estás viejo. No, 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 para algunas cosas sí, para otras no. Para algunas cosas estás viejo y para otras no. Vos sabés que se pierde el pelo, pero nada más. ¿Y cuánto hace que está arriba el tacho, Colo? Uh, el taxi, yo lo compré, estaba jugando todavía cuando lo compré, en el 83. 83, 84. Pero no, no me sentaba porque yo seguía jugando. Después, cuando dejé de jugar, me fui a España a vivir, volví, recuperé el taxi, después con Daniel me pusimos a la escuela de fútbol, estuve muchos años. Ahí cerca del provincial. Cerca del provincial. Así que estaba abocado a eso, o sea que el taxi lo daba a trabajar, pero mala experiencia tuve con el taxi. Sí, y bueno, y de última... Con los tipos que lo curaban el taxi. Sí, sí. Yo tuve mala experiencia. Sí. Y como no estaba trabajando en el fútbol y la escuelita ya decaía por los problemas de país, que muchos chicos ya no podían pagar la cuota porque los padres se quedaban sin trabajo y todas esas cosas, decidí dejarla. Y bueno, te subiste al taxi. Y me subí al taxi, sí, me subí al taxi, sí. Y te imaginás que para mí al principio era medio chocante porque la gente te... o sea, al futbolista lo relacionan con el fútbol. O tenés que estar con el fútbol. Y cuando me veían acá arriba, ¡eh, loco! ¿Qué? Y la gente se cree que hiciste un montón de plata. Lo mismo que decíamos que Dios Martín, que tiene que poner la colita 10, 12 horas laburando, lo mismo que haces vos. Yo estoy bien, pero no para no dejar de laburar. ¿Viste? Y esto es algo honrado. Es mío, gracias a Dios. Entonces, hasta que se fueron acostumbrando, a verme. A verme. Y aparte también es una actividad que te refresca un poco la cabeza y no estás pensando... No, y a mí me gusta. ¿Te gusta? Sí, me gusta. Me gusta por el contacto con la gente. Y vos te imaginás que aquí arriba, ¿qué puedo hablar? De fútbol. Obvio. Porque mucha gente me recuerda, ya que fui el mejor marcador de punta de todos los tiempos de Central. ¡Ay, qué difícil eso! ¿Está bien? ¿Está bien? Bueno, no hay marcador de punta que haya ganado dos títulos con Central como vos. Sí, bueno, ¿viste? Copa Libertadores. Lo hice vender a Carrascoces, que era un jugadorazo. Un marcador de punta espectacular. Estuve en la selección, jugué en España. Y por eso, viste, que tú te digo, soy feliz porque realmente la vida me dio mucho. Y me sigue dando. Se sigue dando. ¿Cuántos hijos tiene el color? ¿Anotás? No, no, es una cosa increíble. ¿Cuántos hijos? No, en cero. ¿Cuántos hijos? No, tengo ocho hijos. ¿Ocho hijos? Ocho hijos, sí. ¿Y cuántas mujeres? Todas con las mismas. No, 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 la misma joda. ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántas mujeres? Varias. ¿Varias? ¿Cuántas mujeres? Están criaditos. Están criaditos. ¿Qué? ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántas veces te quedan? No, no. Una sola vez en mi casé. ¿Vamos a bajar y seguimos hablando un rato? Claro, claro. ¿Te cuesta bajar el tacho? ¿Te gusta? ¿De qué hora es qué hora laburás? No, no. ¿De qué hora es qué hora laburás? No, no. ¿De qué hora es qué hora laburás? No, pero ¿de qué hora es qué hora? No, no. Yo laburo ocho horas. Cumplo lo que la ley me exige. Calle Catamarca y Mitre. Catamarca y Mitre. Y se famosa esa esquina. Obviamente. Sí, antes de la parada. ¿Cuálquiera le pregunta? Dale para qué ley te van a decir Catamarca y Mitre. Van a poner un cartelito ahí en la pared. Un monomento. Esta es la parada de color. Escuchame, lo del Rostauer, viste, que hay un hotel ahí. Sí, sí. Bueno, me preguntaron a mí, ¿qué tal esta zona? Ponelo, papá, que estoy yo. Vamos a bajar, Colo, dale. Dios mío. Dios santo, qué lindo que sos. ¿Cuánto hace que dejaste jugar Colo? Porque jugaste hasta... ¿20... ¿Hasta qué año jugaste? 29 hasta el... 85. ¿Y cuántos años tenía donde te retiraste? Y tenía 35, 35, sí. Por ahí. O iba a cumplir 35. ¿Cuándo te hizo crir la cabeza para decir, bueno, hasta acá llegué? No, vos sabés que... No me mientas. Yo quería... No, no. Yo quería terminar en Central. Porque yo en el 84 me fui al licencio desgraciadamente con Central. 85, sigo en Central. Sí. Entonces, Vesco me dice... Dice, nene, vos te quedás con nosotros. Le digo, Vesco, pero yo pertenezco a Independiente. Dice, no, no, bueno, a ver, yo tratá de arreglar y qué sé yo. Me fui a Buenos Aires y traje el pase. Entonces estaba... Marcheta, viene Marcheta. ¿Viste? Negro Garca. Sí. Hombre, decía así. Marito, sí. ¿Cómo lo decía así, Negro Garca, a Pedro Marcheta? Sí, 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 porque eso lo tengo que decir. Porque vos sabés todos los días, Marito, vos te quedás con nosotros, ¿eh? Porque a mí me dijeron que vos fuiste uno de los que te rompiste el traste y qué sé yo, pimpo. Le digo, Nero, pero conmigo no hablo nadie. Si me quedo, no me quedo, qué sé yo. Había una malaria. Una malaria. No había un mango. No se arrimaba nadie. ¿Para cómo? No habíamos ido al descenso. Bueno, con Marcheta pusimos todos los coches y nos fuimos a Córdoba. Con Central. Duramos dos días. Nos echaron a la mierda, así nos pagaban. Nos pagaban. No, nos volvimos otra vez acá. Hicimos una pretemporada en la ciudad deportiva. Que en ese momento es lo único que había en la ciudad deportiva. Hubiera sido un escándalo. Bueno, en los medios de comunicación hoy hubiera sido un escándalo, ¿no? Y el negro, claro. El negro todos los días, Marito, vos te quedás conmigo. Mirá que yo tenía, San Lorenzo tenía Colón para ir. Bueno, me quedo acá, me quedo acá. Le traje el pase, pimpo. Y faltando una semana, el negro me pegó en Bolívar del Horto. Sí. Menos mal que tenía Belgrano. Me fui a Belgrano de Córdoba. Seguía jugando Alfredo en Central. Entonces, con Belgrano jugué un partido un sábado y Central jugaba el domingo acá. Entonces, ¿dónde voy? A verlo. Y quería ir al... Fui a saludar a los muchachos y quería agarrar al negro para decirle, el negro hijo de mil putas. Me dejaste colgado. Claro, falta el de una semana. Y vos sabés que el negro me primería. Me hicieron, un amarito querido. Y no le pude decir nada. Yo venía con la metrallada para decirle, el negro hijo de mil putas, todo, ¿viste? Le daba, amarito querido. La tenía clara en eso. Ya estaba, yo estaba jugando allá. Y ahí terminaste tu carrera en Belgrano. Y ahí terminé mi carrera, sí. Sí. Avenida Alberdi 696. Vení a recorrer el centro comercial Paseo Alberdi. Ya llegó a Pueblo Ester, lo más selecto en vinos. Don Alfonso, vinos exclusivos. Pueblo Ester, Don Alfonso, vinos exclusivos. Participación, igualdad, consenso, inclusión, debate, educación. Consejo Municipal de Rosario. Planet, la cobertura médica. Del Sanatorio de la Mujer. Country Deportes. Todas las marcas. Country Deportes. San Martín dos mil novecientos cuarenta y cuatro. San Martín cinco mil ciento cuarenta. Parrilla y restaurante estilo Las Palmas. Carnes, pastas, platos exclusivos. Kinder, la parrilla del fútbol y la familia. Córdoba y Alvear. Ciro Rizzi, en Avenida Alberdi 614. Taller de chapería y pintura para automotores. Salvia y deluca SRL. Más de cuarenta años de experiencia. Río Bamba quinientos cincuenta y nueve. Teléfono cuatro ochenta y uno cincuenta y seis cincuenta y nueve. Rosario, Sport Travel. Montevideo 40 Rosario. Teléfono cuatro cuarenta y nueve noventa y seis cincuenta y tres. Sonder. Vestimos el juego. Sonder. Valor Argentino. Fenómeno. Soy el coco. Y te recomiendo Sport Day. Sport Day queda en San Martín nueve cuarenta y siete y Córdoba mil veintiuno. Ahí donde nos vestimos los cracks. No seas contra mío. Y venite a Sport Day. Dale, fenómeno. En Esquina Roca, el café surca una historia. Nuestra historia. En Esquina Roca, café como ninguno. Cochabamba, Esquina Roca. Vení. Amecom Internet. Tu nuevo proveedor de internet inalámbrico. Página web. www.amecom.com.ar Centro quirúrgico Rosario. Odontólogas María Sol Arletaz y Paula Bessone. Especialistas en ortodoncia y ortopedia funcional. La Paz 697. Teléfono 481 8710 482 7789. San Remo, sitio hotel, la mejor opción en Buenos Aires. San Remo, sitio hotel. Talcahuano 24, esquina Rivadavia. Teléfono 011 4381 9523. Planificá tu verano ya. Provenzano Piscinas. Seis cuotas fijas en pesos. Financiación propia. Provenzano Piscinas. Godoy 7042. Celular 0341 155 868 181. Rosario. ¿Cómo se arma la dinastía Kieler? ¿Quién es el primero de ustedes que empieza a jugar al fútbol? No, no. ¿Daniel o qué? El fútbol empezamos. En realidad juegan todos. Daniel y yo. Y bueno, el que está en la Rioja, mi hermano mayor, también jugaba. ¿Cómo se llama? Ricardo. ¿Cuántos son ustedes los Kieler? Somos cuatro hermanos. Cuatro hermanos. Y mi vieja era una santa. Totalmente. ¿Cómo se llamaba tu vieja? Clara. Clarita. Sí, este... No, y... Porque somos los tres seguidos. Y a Alfredo yo le llevo 10 años. Alfredo vino de casualidad. Vino... Sí. De chiquito. Yo creo que a mi hija se lo tiraba así. No, bueno. Este... Y jugábamos los tres. Sí. Y creo que ya, 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 papá ya despuntaba, viste. Ya era diferente a la... O sea, el mejor de los Kieler subió. Era diferente con el color y era diferente con la pelota. Es verdad, en esa época colorado, pelo. No, y aparte... Ahora no. Ahora ya quedó. Y ahora me lo remango. Ahora no. Ya perdiste el color, estás canoso. Yo ya perdí todo, no puedo decir nada. Seis tres, ¿qué querés? Obvio. Pero va, esto. ¿Y esto? 18, 20. Totalmente. Lo seguís manteniendo de esa manera. Pero seguro, seguro. Uno tiene que aceptar... La edad que tiene. La edad que tiene. Que no te pese. Bueno, pero ya te digo, con mi carácter, viste, yo lo llego ahí. ¿Y quién arranca? Bueno. ¿Daniel arranca? Que se mete en central es Daniel. El primero. El primero. Yo no quería. Yo no quería engancharme, porque me gustaba jugar en todos lados. A mí me venían a buscar de todos lados. Yo iba y jugaba, viste. Y no quería tener ese compromiso de ir a un club y estar ahí. Porque no sé. No me retigna. Yo quería jugar a la pelota. Hasta que Daniel le dijo a Herauskin, Pancho Herauskin, en esa época, que tiene un hermano que juega bien y qué sé yo. Bueno, traelo, traelo. Y me convenció Daniel. ¿O jugaba de tres o jugaba de dos? Jugaba en el medio. Bueno, pero viste, cuando jugaba de siete, jugaba por todos lados. Sí, jugaba por todos lados. Y me acuerdo que en central, cuando fui la primera vez a practicar, jugué de cuatro. ¿Sí, cuatro? De cuatro. Pero vos tenés menos derecha. No, pero con las dos. ¿Papá? Fíjate. Qué joder. Un carrilero como yo, papá. Pero con derecha no te vinó, Capri. No, sí, le pegó con las dos. ¿Le pegás con las dos? Sí, sí. Pero siempre fuiste pasor. No, no, soy más derecho que zurdo. ¿Sos más derecho que zurdo? Soy más derecho que zurdo. Por eso me adaptaba a cualquier lado. Inclusive en España jugué en el medio, jugué de central. Y mirá con la... Sí, bueno, pero ¿quién me ganaba de arriba? Ah, no lo sé. No te vi, papá. Pero te vi jugar siempre de lateral. ¿Vos tenés que a mí me...? A nosotros. Sí, bueno. Siempre. De central no te vi nunca. No, no, no. En España te estoy diciendo. Ah, en España jugué de central. En España jugué de central. En España marcaba yo al... Bueno, me tocó marcar a Kempe. ¿Ah, Kempe? A Kempe. Y vos jugabas de central y lo marcaste a Kempe. Y yo jugué... Sí, sí. Y pero, ¿viste por la reacción? El WhatsApp te perdía. Negativo. No. No, no, vos sabés. Vos sabés con el problema que no hay pruebas. Sí, sí, bueno. ¿Qué querés? Papá. Entonces podés me... La verdad la tengo yo, la verdad la tengo yo. No, vos sabés que... Claro, al hueso no lo dejaba mover, dar vuelta. Vamos a decirle a la gente, ustedes le dicen el hueso. El hueso a Kempe, sí. Siempre le dijeron el hueso. Sí, el hueso. ¿Quién se lo puso eso el hueso? Sí, todo. Daniel, el negro burgo, qué sé yo. El hueso. Sí, el chino cornero. O sea, el nombre era el hueso. Sí, acá era el matador. El matador. No, eso vino después. Vino después, pero a ustedes siempre le dijeron el hueso. Porque era un hueso. ¿Por qué? El hueso. Era un hueso. Era un hueso. Hablando era un hueso. Era un fenómeno, un fenómeno. Lo quería. Bueno, el técnico nuestro me dice, Kieran, usted va a marcar a Kempe. Usted es el que lo conoce, usted fue compañero de él. Sí. Y bueno, una milonga bárbaro. No, no, el partido estaba, digo, yo lo que se me viene ahora. Ajá. Porque el hueso, en una que pierdo, el hueso se da vuelta, para la pelota, se da vuelta. Yo me le colgué, me le tiré a los pies, todo. Nada. Le veía el número a Kempe que se iba. No, un fenómeno. Bueno, expliqué a los pibes que no vieron, porque muchos dicen Kempe, Kempe, Kempe. Nosotros tuvimos la suerte, vos tuviste la suerte de jugar. De jugar con él. La gran suerte de verlo. Que no era el típico jugador que ahora, ay, me golpeó a Marisa. No, no. Jamás reclamaba una Marisa. Es más, vos le pegabas y te cerraba, como dijiste vos, viste. Sí, rebotaba, rebotaba contra él. Era una bestia, era una bestia. Aparte el zurdazo que tenía. No, 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 no vi a un jugador así. Y tuvimos la suerte de ser compañero de él. Y los jugadores que pasaron a la ciudad de Rosario independientemente de Diego. Obviamente, saquémosle a los extraterrestres que vino y jugó. Sí, sí. Para vos fue el mejor que vino Rosario. Si vos tenés que elegir un jugador de Rosario, decís. No, no, ¿de Rosario o que vino a Rosario? Sí, que jugó acá, en Central. No, no. Maradona no era de Rosario, pero vino bien y jugó a la misión de Daniel. Kempe, Kempe. Pero dejalo porque está terrestre Maradona. No, no hay otro, no hay otro. Kempe, para mí Kempe. Para vos Kempe. Sí, 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 Kempe. Vos viviste la época de gloria de Central. La mejor. La mejor época. La mejor. Hasta que yo me fui. Hasta el día de hoy. Que me vendieron al 75. Creo que nuestra época fue la mejor. En la historia de Central la mejor. 70 subcampeón. Vos empezaste en el 70. No, no. Yo estaba ahí en el... Estabas ahí en el platé. 70 subcampeón. 71. 71 subcampeón. 72 subcampeón. 73 subcampeón. 74 subcampeón. 75 subcampeón. No, no. La historia fue lo mejor. Tornado argentino 74. Tornado argentino 74. Sí, está bien. Gracias, maestro. Ahí los productores, viste. O sea, viviste una época... La mejor. O sea, cinco años y era campeón. Su campeón. Pero por eso... Su campeón. Por eso toda la gente... Los pibes hoy dice este, me están mintiendo, pero era lo que ocurría. No, y los pibes creo que ni se deben de enterar. Los pibes que están jugando ahora, de lo que pasó en Central en el 70, en esa época, en la historia de Central creo que no... No tienen ni idea. Tampoco está difundido, viste, muy difundido eso. Lo que nosotros logramos. No sé, si vos le preguntabas a algún pibe, el Colauquile, ¿quién es? Diciste, dice, ¿quién es? Hay un montón de muchachos que pasaron desapercibidos. Sí, está bien. Vos le decís, yo he dado vueltas con Central. ¿Cuántas vueltas diste vos? Claro. Ninguno. Sí. Está claro, ¿no? Claro. También te tocó la mano, te fuiste al descenso con Central. También me fui al descenso. Viviste todo. Sí, sí, sí. Viviste todo, pero te quiero decir que era una época donde era River y Busca y no había televisión y te mataban. Y después, Independiente. En el 70, Boca es Concentral. Claro, más bien. Increíble que tenía gente adentro de la cancha. Claro, más bien. Y ahí le robaron el campeonato a Central. ¿Se lo robaron, de verdad? Sí, más bien si en esa época no se televisaba, no es como ahora que te la pasan de todos lados, arriba, abajo. Ahí mandaba el árbitro, el árbitro te inclinaba la cancha como él quería. ¿Y qué te acordás de ese campeonato del 71? Si tenés que buscar momentos particulares. No, no, la final. Bueno, no. Los dos partidos. El partido con Neubel. Con Neubel y la final contra San Lorenzo. Ese lo jugaste entero. Los dos. La foto del campeón. Bóveda. La foto del campeón. Acá está la foto del campeón, que obviamente la estamos viendo. Bueno, a ver. El flaco Menucci. El flaco. Pascutini. Pascutini. Landucci. Ah, viste, Landucci. Landucci. Fanesi. Fanesi, el negro. Yo. Mirá, tenés el pelo, ¿eh? Qué jugador. Qué jugador. ¿A dónde mirabas? Mirá. ¿Me podés explicar dónde estabas mirando ahí? Y ahí, espera, ¿cuántos años pasó esto? Qué sé yo. Bueno, seguimos. Bóveda. Bóveda. Aymar. El Aldo, el Pato Colmar y el Chango Gramajo. Ese sí puedo decir. ¿Qué jugador? El Chango Gramajo. Un jugador extraordinario. ¿El Chango? Sí, el que está bajo tuyo. No vos. El Chango es un monstruo. Sí, pero viste la línea. El de arriba y el de abajo. El loco, el lateral izquierdo. ¿Vos viste lo que es? Espectacular. Parece que estuviera pintada. Claro. Y fijate la camiseta. Era una cosa increíble. ¿Vos fijaste la camiseta? Era terrible esa camiseta. ¿Y los Boutines? No, los Boutines. Sabés lo que eran también. Ah, y en esa época no teníamos que comprar los Boutines. Todo. El impresionante. Bueno, revista gráfico. Este creo que sos vos, ¿no? Sería campeón, ¿no? ¿A quién le están haciendo? ¿Qué es esto? Papá. 71. ¿Pero esta es la foto del campeonato? No, esta es la de... Contrañuve. No, no es la foto del campeonato. Esta es Contrañuve. Contrañuve. Papá, ahí a la hinchada nuestra. Qué linda foto. ¿Cuántos años tenías? 19 ahí. Ahí me consagré. ¿Y qué fuiste a hacer? ¿A qué? ¿A la hinchada fuiste ahí? Eh, papá. ¿Y qué te sacó esta foto? Al Thierry te la sacó a los dos. Y sí, estaba Al Thierry. Que ahora está la famosa foto, que está la publicidad de La Gaseosa. Claro. Donde el muchacho sin brazos va a hablar, el brazo del alma. Bueno, Al Thierry fue el que sacó esa foto y era el fotógrafo. Y del gráfico. Del gráfico era el número. Era un monstruo. Fue tuvo el hijo, qué sé yo. Y buscó al mejor. ¿Quién era el mejor? Ahí está, papá. El futuro de River. El futuro de River, dice. No, pero no es con respecto a él. No, no, no iba River. Vos, déjate de joder. Pero, espera. ¿Qué le deberían comprar? Déjate de un broma. Este es River. Ya todo el mundo veía que yo iba para más, para grande. Como fui. Victoria Deportes. Calzado e indumentaria deportiva. Avenida Alberdi 660. Coquet, perfumerías. Las mejores marcas. Avenida Alberdi 696. Vení a recorrer el centro comercial Paseo. Ya llegó a Pueblo Ester. Lo más selecto en vinos. Don Alfonso. Vinos exclusivos. Pueblo Ester. Don Alfonso. Vinos exclusivos. Participación. Igualdad. Consenso. Inclusión. Debate. Educación. Consejo Municipal de Rosario. Planet. La cobertura médica del sanatorio de la mujer. Cantri Deportes. Todas las marcas. Cantri Deportes. San Martín 2.944. San Martín 5.140. Parrilla y restaurante estilo Las Palmas. Carnes, pastas, platos exclusivos. Kinder. La parrilla del fútbol y la familia. Córdoba y Alvear. Ciro Rizzi. En Avenida Alberdi 614. Taller de chapería y pintura para automotores. Salvia y de Luca SRL. Más de 40 años de experiencia. Río Bamba 559. Teléfono 481-5659. Planifica tu verano ya. Provenzano Piscinas. Seis cuotas fijas en pesos. Financiación propia. Provenzano Piscinas. Godoy 7042. Celular 0341-155-868-181. Rosario. ¿Jugaste en los dos equipos? Sí. ¿Y hoy eso podría...? No, no se podría hacer. ¿No se podría hacer? No, no. Ahora que está la demora la figurita. No. Hermano, y vos jugaron en Unicentral. Sí, sí. Y hoy no se podría hacer eso. No, pero no. Ni se le pasaría por la cabeza. Vos fijate que si... Ya lo mismo directivo, si pretenden un jugador... Y si estuvo por arreglar a Neubel o lo que... No lo traen. O si dijeron que era de Neubel. No lo traen. Aunque no haya jugado a Neubel. Y la gente iba a ver jugadores. Es lo que hacíamos nosotros como pibe, que nuestros viejos nos llevaban... Che, hoy viene Alonso. Vamos a ver jugar a Alonso. Hoy viene Bocchini. Iba a ver jugar a Bocchini. Hoy viene Colorado Kieler. Vos a ver jugar... Sí, papá. Bueno, con el trinche pasaba eso. ¿O no? Y con el trinche, sí. Con el trinche ya de... El trinche de mi barrio. Y yo de pibes jugaba con él. Jugaba los torneos. Íbamos a jugar los torneos por plata. ¿Viste? Y vos no te das una idea que cuando íbamos nosotros, que sabía que iba al trinche, iban todos los pueblos vecinos a verlo al trinche. No, era una cosa de locos. El trinche como jugador. Y aparte guapo. No, no, guapo. ¿Al cómo? Se la bancaba y... Mirá que le pegaban patadas. Pero él siempre salía... Él devolvía alguna. No, era un fenómeno. Era un fenómeno. Bueno, vos viste... ¿Te acordás del partido de la selección? Bueno, a eso iba. No, no me acuerdo. ¿Qué papá? Muy bien. Estaba dando el pie. No lo vi al partido de la selección. No lo vi, pero no hay registro de ese partido. Es una picardía. Y vos estuviste adentro de la cancha. La versión de qué pasó en ese partido. No, no. Lo que hagamos es baile. O sea, en primer tiempo 3 a 0. Selección argentina previo a irse al Mundial. Al Mundial. Con la selección rosarina. Claro. Selección rosarina, ¿cómo formó? ¿Te acordás cómo formaba? Atajó el Viasuto. Sí. Empezó el Viasuto. Sí. El Nero González. Sí. El Chivo, Capurro y yo. El Chivo, Capurro y yo. Los centrales de Ñu, los laterales de central. Sí. Bien. Qué lindo eso. Si alguna vez se pudiera hacer eso una selección rosarina. Después jugó Aymar, jugó Zanabria, jugó el Trinche y Kempe para nosotros. Ah, bueno. Después jugó el Gitanito Roble y el Mono Verti. ¿El Gitanito Roble? Después también jugó el Central. Seleccionó y entró Bóveda. Y después se fue cambiando. Bueno, pero en el primer tiempo un baile. Algo jugó para la selección. Para la selección. Sí, hizo el gol el Aldo. Las cosas que hizo el Trinche. Porque realmente, realmente ese partido la gente lo fue a ver el Trinche. Y el Trinche demostró que era súper. A ver. Zanabria, Kempe y el Trinche, Carlos B. Carlos B. Muchachos. No, no. La agarraban, no la alargaban más. No se la podían sacar. Bueno, primer tiempo. Bueno, llegamos al vestuario y dijeron. Muchachos, están subestimando a la selección. Bajen un cambio. Sí, señor. No nos dejaron. Y después se hizo todos los cambios, viste. Pero el primer tiempo fue una milonga. El deleite que tuvo la gente de Rosario de ver a la selección rosarina. Va a pulear a la Argentina. Y porque siempre se formaba con gente de Buenos Aires. ¿Viste? Y ese partido fue memorable. Lástima, lástima que no haya nada. No haya nada de ese partido. Pues está dando testimonio de lo que fue ese partido. No, fue partido. En realidad porque siempre se decía, no, ¿cómo le van a ir a pedir? Después le van a pedir que bajen un cambio. Muchachos, terminenla. Claro, pero eso no salió de ningún lado, viste. Dejen de romper. Ah, sí. Término futbolero, Colo. Dejen de romper las pelotas, muchachos. Nos están pegando mal. Sí, sí. Que tenemos que ir al Mundial. Claro, pero al mes o a los dos meses se iban para Alemania. Quiero la capa, el colorado capa. Sí, capa. Ahora, al trinche lo sacan por eso también. Porque, viste, siempre se dijo, no, ¿cómo lo van a hacer sacar al trinche? Le hicieron sacar. No, más bien. Si el trinche, cada vez que la agarraba, hacía malabares. No, y la gente se venía abajo. Fue algo, fue uno de los partidos y de los momentos más lindos también como futbolista, ¿no? Hablando de esa época, hay otra historia muy particular, que vos tenés tu versión también. Esto queda grabado y va a quedar, obviamente. Con respecto a el partido que van a jugar a Jakarta, ustedes van a hacer una gira a Indonesia. ¿No? La Copa Jakarta, qué sé yo. Van a jugar a Indonesia. ¿Indonesia? Con Central. Con Central. ¿La selección de Indonesia? Central, la selección de Indonesia. El Benfica y un equipo ruso. ¿El Benfica jugaba Eusebio o no? No. No jugaba Eusebio. No, no. ¿Qué año fue eso? 75. 75. 75. Ahí yo de Indonesia volamos... Ah, porque damos una vuelta al mundo. Sí. Mirá. 75. Había. Había en esa época. No, había un japonés. Espectacular. Pero tuvimos como cuatro días para llegar a Jakarta. No, fue una cosa terrible. Bueno, pero para nosotros, viste, vos sos pibe, querés volar todos los días, querés jugar todos los días, querés estar concentrado. Y, bueno, entonces, jugamos esa copa que la ganamos. Viste que ahora es una copa de mierda. Sí, está en la copa de mierda. Antes estaba... Antes estaba... En la bodega de... Estaba en la bodega de un banco. Ahora está ahí, que vos la tocás y... ¿Está en la vitrina central ahora? No, ¿qué vitrina? Está... ¿Allá afuera? Por ahí, sí. Sí, sí. Bien. Sí. Antes del partido. Es una copa bárbara. Pará, pará. Sí. Ustedes juegan el partido, juegan contra la final, contra la selección de Indonesia. ¿Juegan o no? No. El último partido lo jugamos contra el Benfica. Y ahí salen campeones. Y ahí salimos campeones. Bien. En el partido contra Indonesia... Con Indonesia. Se agarra una trompada. Un quilombo, sí. Arme un quilombo. ¿Por qué se agarra una trompada? Porque resulta que... Ah, ahí estaba el profe de León. Ahí estaba el profe de León. Y ahí yo jugaba en el medio. Ajá. ¿Cómo? ¿Cómo la dejaba chiquitita así? Sí. En Indonesia. Sí. Resulta, resulta que cuando nosotros llegamos a Indonesia, nos recibe el cónsul argentino. Sí. Y el cónsul argentino nos dijo, muchacho, esto está prohibido, esto está prohibido, esto... Es prohibido. ¿Viste? Entonces nosotros... Señorita inglés. No nos había dicho que tirar el pelo era ofensa. Tirar el pelo era ofensa grave. Sí. Grave. Ajá. Grave. No lo sabíamos. Nadie, a nadie nos dije no. Resulta que, como yo jugaba en el medio, estaba con nosotros el gatito Cáceres. Habilidoso también, el gatito Cáceres. Y vos sabés que lo levantan, le pegan una patada, al que marcaba yo, le pega una patada al gatito. Y yo voy de atrás, le agarro el pelo y le digo, que no, que no le pegara. Y vos sabés que me empezaron a correr. Creo que en 100 metros hice 6 y algo. Pero marcha atrás, eh. No, vos sabés que sale el arquero, me tiene una patada voladora de esa, ¿viste? Sí. Claro, yo, mis compañeros, ¿dónde están? Porque para colmo fue en el área de ellos. Reculé, no sabés. Y ya sale Biasuto, salió mi hermano. Una de las trompadas. ¿Viste? Ah, y la policía, la policía militar, que estaba cuidando la copa, hizo boom, boom. Empezó a tirar tiros. ¿Adentro de la cancha? Acá nos matan, sí. O sea, no había televisión, no había un corno de nada. No, nada. Llena la cancha. Claro. Ese cuadrangular la habían hecho para la selección de indonesia. Claro, para llegar a la selección de indonesia. Y la ganamos nosotros. Mi hermano las cosas que... Ah, me echaron. Te echaron. Biasuto salió, el que me venía siguiendo a mí, que me tiraba patadas. Sí. Le pegó un piñón. Mi hermano agarró otro y lo mató. Vos no sabés lo que era. Una carnicería en la cancha. Sí. Bueno. El coloradito, pirincho afuera. Uy, digo, ahora para salir. Porque era un estadio hecho por los holandeses. Porque fue colonia holandesa. ¿Viste? Y yo tenía que salir. Digo, uy, acá me matan estos. ¿Qué? ¿Viste? Salí solo. Bueno. Cuando llegamos al vestuario, mi hermano, las cosas que me vi. Pendejo pelotudo. Mirá el quilombo que armaste. Mirá, Pipo. Le digo, Daniel, pero yo qué sabía que era ofensa tirar el pelo. No nos dijeron nada. Sí, ofensa. O sea, como también darle cosas con la izquierda. O sentarte y cruzarte de pierna. Cuando estás sentado, cruzarte de pierna delante de otro. Toda esa boludez. ¿Qué sé yo? ¿Viste? Nosotros acá. Acá. ¿Viste? No lo sabía. Ay, Dios mío. Che. Y le digo, Daniel. Ah, me sorprendió por ese partido nada más. Contra el Benfica puedo jugar. Ah, pudiste jugar. Las recomendaciones de mi hermano. León. Tranquilo. Killer. Mario, tranquilo. Que se. Digo, no, no pasa nada. Ya está. No le iba a tirar el pelo. No, ve como boludo. Ganan la copa. La copa de Jakarta. Sí, bueno, pero pará. Sí. Ese partido contra el Benfica, que mi hermano me rompía tanto las pelotas. Mi hermano tenía que marcar un 9. ¿Viste? Y por ahí el 9 este en un corne, en contra nuestro, le tiró un codazo. Y yo le digo, negro, gorila. Dale, por ahí. ¿Te entendió? ¿Te entendió? Gorila tu madre, me dijo. Y mi hermano, Daniel. Daniel, así como vino, boom, le metió un video. Y lo echaron a Daniel. ¿Qué era, boludo? ¿Qué boludo? Se agarraron a todos los partidos, un desastre. No, vos preguntále a Daniel. Gorila tu madre, te digo. Preguntále a Daniel. Claro, porque se me vino encima el gorila. Se me vino encima, boludo. Se me vino encima. Y Daniel, vos preguntále a Daniel. Sí. Si alguien que me toque a mí, Daniel lo mata. Ya lo sé. Sí. Era como que... No, no, no. Daniel era mi segundo padre. ¿Viste? Che, y... Y lo echaron a la mierda. Le digo, viste, Daniel. Bueno, y ganamos la copa. Bien. Una copa espectacular, con piedra, todo. ¿Es verdad que tenía diamante en la copa? Mirá. Julián. Julián. Vamos. Si va la policía militar, entra con la copa, con un carrito, custodiando a los que están todos los soldados con la copa. Vos está mejor vida. ¿De qué? ¿De qué? Pero vos la viste. Decime vos que la viste. Para mí era eso. Estaba lleno de diamante. Otra de las cosas. Otra de las cosas. No soy joyero, boludo. ¿Qué sé yo? Bueno. Era un copón. Era una copa... Enorme. ¿Vos la pondrías en una bodega de un banco? Si no tiene valor. No. O sea, vino la copa y fue a la bodega del banco. ¿Qué banco? No, pero lo que pasa... ¿El Banco Nación? ¿Acá dónde fue? Ah, no sé. Yo no estaba, papá. Para mí era el Monserrat. Sí, siempre trabajaba con el Monserrat. No, qué sé yo, no sé. Lo hiciste mal, Monserrat. Bueno, en esa época, boludo. No te estoy hablando de ahora. Pero para, vos te fuiste a España. Y yo me fui a España. Después que hicieron con la copa, no sé. Pero vos la viste a la copa. Sí, inclusive un empleado de Central me mandó, para fin de año, una postal con la copa. Yo recuerdo de la postal. Porque lo que quedó de la copa es la postal. Entonces, escúchame. Pero esa copa está acá ahora. Si vos tenés una copa que no tiene valor, vos le vas a poner una postal. Esa copa, ¿qué valor tiene? Ninguna. ¿Y por qué era la diamante de la copa? No, no sé. Pues se la llevan a llevar la selección de Indonesia. Yo por eso te digo que... Por armar el cuadrangular para ellos. Ese cuadrangular lo hicieron para ellos. Nada más que lo ganamos nosotros. ¿Qué altura tiene la copa así? ¿Será la copa? No, no sé. Sí, una copa así. ¿Un metro? No, menos. Menos, 80 centímetros. Sí, más o menos. Bueno, 80 centímetros. No, una copa muy linda. La copa está acá. Los títulos de diario decían las giras fantasma, porque la copa nunca... Ah, las giras fantasma. La copa no me apareció. Pero la copa la subieron, ¿la vieron o no la subieron? Sí, más bien. Sí, se la entregaron. ¿Quién era el capitán? ¿Tu hermano? ¿Quién carajo era? No, no. Biasuto. Biasuto. A Biasuto se la entregaron a la copa. Sí, claro. Si nosotros... Y vos cuando viste la copa... Sí, la copa estaba ahí. Miráme la cara. Miráme la cara. No, bueno, en serio. ¿Vos viste la copa? ¿Qué, qué, no? No, era precioso. Era precioso. Eran piedras. Era preciosa. Era preciosa. Sí. Y acá llegó... Y no piedrita de Córdoba. Victoria Deportes Calzado e Indumentaria Deportiva Avenida Alberdi 660 Coquet Perfumerías Las mejores marcas Avenida Alberdi 696 Vení a recorrer el centro comercial Paseo Alberdi Ya llegó a Pueblo Ester Lo más selecto en vinos Don Alfonso Vinos exclusivos Pueblo Ester Don Alfonso Vinos exclusivos Participación Igualdad Consenso Inclusión Debate Educación Consejo Municipal de Rosario Planet La cobertura médica Del sanatorio de la mujer Country Deportes Todas las marcas Country Deportes San Martín 2.944 San Martín 5.140 Parrilla y restaurante Estilo Las Palmas Carnes, pastas, platos exclusivos Kinder La parrilla del fútbol Y la familia Córdoba y Alvear Ciro Rizzi En Avenida Alberdi 614 Taller de chapería y pintura para automotores Salvia y de Luca SRL Más de 40 años de experiencia Río Bamba 559 Teléfono 4 81 56 59 Rosario Sport Travel Montevideo 40 Rosario Teléfono 4 49 96 53 Sonder Sonder Vestimos el juego Sonder Valor Argentino Fenómeno Soy el Coco Y te recomiendo Sport Day Sport Day Que dan San Martín 947 Y Córdoba 1021 Ahí Donde nos vestimos los cracks No seas contra mío Y venite a Sport Day Dale Fenómeno En Esquina Roca El café surca una historia Nuestra historia En Esquina Roca Café como ninguno Cochabamba Esquina Roca Vení Amecom Internet Tu nuevo proveedor de internet inalámbrico Página web www.amecom.com.ar Centro quirúrgico Rosario Odontólogas María Sol Arletaz Y Paula Bessone Especialistas en ortodoncia y ortopedia funcional La Paz 697 Teléfono 481 8710 482 7789 Planifica tu verano ya Provenzano Piscinas 6 cuotas fijas en pesos Financiación propia Provenzano Piscinas Godoy 7042 Celular 0341 155 868 181 Rosario ¿Quién te cortó? Un peluquero de... Está bien, no lo nombré porque lo mataron, lo mataron, lo mataron, lo mataron, lo mataron. Y aquí en el peluquero porque no hay nadie. Estaba, estaba, se ve que estaba enojado. Dios mío, una cosa. Seguimos con Mario Killer. Sí. Así tenés que decir. Seguimos con Mario Killer. Mario Estanislao. Casi piso un... Sí, guarda, guarda, suerte. ¿Quién te puso Estanislao? Mi viejo se llamaba así. ¿Tu viejo se llamaba Estanislao? Sí, sí. Mario Estanislao Killer, hay calle también, papito. No es que... Estanislao porque Estanislao. Lindo apellido por un defensor. Qué jugador. Bien asesino. Bien asesino. ¿Verdad por mi hermano? No, yo no, yo no pegaba. No seas mentiroso. Estás hablando de que pegaba o no pegaba. Ya, escucháme. Y terminamos hablando de Maradona. Yo la sacaba jugando. Ya que lo nombraste también a Maradona. Foto, el gráfico. La crisis de Racing, Fórmula 1, Leonard, Tommy Herr, mirá vos. Y la estampa de un gran jugador. Qué linda remera. Qué lindo número. Ahí lo estás trabando a Diego Maradona. El tobillo de Maradona queda... Hasta acá llegaste, le dije. ¿Fue el día que le hizo el gol a Fossati? ¿Ese día fue? ¿Te acordás que Maradona... El 1-1. Ah, bien. Ese día fue. 1-1. No, no, Fossati no. Se lo hace a Goyen. ¿A Goyen, seguro? Goyen quiere salir jugando. Sí. ¿Viste? Una pelota que él, si retrocedía, la agarraba. Ah, eso es la bombonera. Es la bombonera. Claro, que el trocelero se tira y no llega. Y no llega. Qué linda tapa del gráfico. Fui un grande. No sé quién es que está al lado mío. Un tal Diego Maradona. El que está al lado tú, se ve Maradona. Es una cosa increíble. No sé quién es que está al lado mío. ¿Te gustó bien? Qué barro. Pero qué buena foto. Qué buena camiseta vendía. Que la vez era linda, sí. Qué lindos números. Independiente ya siempre tuvo buena ropa. Sí, muy buena ropa. Siempre tuvo. ¿Es verdad que Bochini jugaba en las sombras, bajo las viseras? No, el Boch era un personaje. El Boch, ¿sabés qué? En un momento estuvo mal, pobre, ¿viste? Anímicamente. Pero era un genio. Y perdía cada pelota, boluda, ¿viste? Claro, la perdía él. Se me venía el 4, se me venía el 8. Más el win. ¿Viste? Le digo, Boch, córreme a un hijo de puta. No me coma la pelota. Me dice, me dice, si está vos para correr colorado. Me dice, claro. Era un genio. Después hacía tic, 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 tic. Se la daba o a Alzamendi o a Barberón y ganábamos el partido. Y la hinchada se venía abajo y yo tiría unos medallones acá de tirarme al suelo. No, pero era un genio. Era un genio. Hacía lo que quería. Pero era cinco minutos. ¿Cómo era ir a pelear el contrato con Vesco? Ah. Si vos le te haces firmar el primero, va. No, no, no. No era contrato. Porque yo era menor. Era un sueldo. Un sueldo. Eso me lo hizo dar el cabezón. El cabezón. Pero después, el primer contrato, el primer contrato que yo voy a pelear, porque antes era personal. Sí, mano a mano. Sí, pero era mano a mano o vos entrabas solo y tenías toda la comisión directiva sentada ahí. Bueno, resulta yo, te imaginas, pendejo, digo, uy, ¿cuánto pido? Qué sé yo, lo que valgo o no valgo. Yo lo que quería era jugar en primera y lo venía haciendo. Entonces, te iban citando, ¿viste? Entonces yo le preguntaba a los más grandes, a Biasuto, a Laldo. Le digo, Laldo, ¿y qué puedo pedir? Y, qué sé yo, te ponés, le decían tres pesos. ¿Viste? Entonces vos con los nervios, sabés que tenés que entrar a enfrentarte con toda la comisión. ¿Era toda la comisión? ¿Vesco y toda la comisión? Toda la comisión. Estaban todos ahí para ver, a ver cuánto pedía vos y después se enteraba todo el mundo. Porque era así. Por eso ahora está bien que le pelé el contrato, el apoderado, el representante. Entonces el pibe está fuera de todo. Pedime un millón de dólares y peleate, cagate a trompada. Pero antes no. Vos tenías que ir a pedir. Que ir cara a cara. Bueno, resulta que el primer contrato voy y entro y me hice Vesco. ¿Y vos qué querés, nene? Así, de uno. Y quiero tres pesos. Nada, nada, tomás dos y tomátela. Es así. Hey, no me acuerdo quién era el tesorero. Dale, que firma ahí, Quiles. No, no te daba posibilidad de nada. Y uno, pendejo. Y vos, por miedo a que te echen a la mierda. Porque era un sentimiento. Pero tu hermano ya había firmado que vos. Tu hermano ya había firmado. Pero todo el mundo, viste. Pero vos, cuando recién empezás, vos te comés un montón de cosas. Que después, vos cuando ya tenés año en primera, cuando vas a pelear, escuchame, no, pará, loco. Yo soy fulano y total, yo me rompo el culo, yo juego todos los partidos, pim, vos. No, la pelea distinta. Pero cuando vos sos pibito que recién, no, ¿sabés qué? Así me embarajó. ¿Y pudiste hacer un mango en España o no hiciste nada? No se ganaba lo que se gana ahora. Gracias a Dios estoy bien. Gracias a Dios estoy bien. ¿Y cuánto, cuánto salió a cuáles de Sporting? Ahora no crees, no a creedores me habría cobrado. No, obvio, en el Sporting, ¿en dónde el señor Fresini jugó al señor Killer? El Betis Sevilla, papá. Por eso tengo hijo de Sevilla. ¿Y sos hincha del Betis o no? Sí, bueno, pero uno donde pasó siempre... Tenés cariño. Claro, sí, sí. ¿Te fue bien con el Real o el Barcelona cuando jugaste o te comiste una milonga bárbara? No, no, no. Estilo Selección Argentina, Selección Rosalina. No, vos sabés. No, con el Madrid me fue bien. Con el Barcelona también me fue bien. Cancha de... No, no voy a correr el Perú ni en pedo. Cancha. Cancha del Barcelona. Sí. Con el Sporting de Jejones. Y ya el holandés, Cruy, ya prácticamente ya dejaba. Era el último partido. Ajá. Entonces, yo lo tenía que marcar a él. ¿A Cruy? Sí. Ah, no te puedo creer. Sí. Bueno. Me va a decir que te fue bien y me voy. Termino la nota acá. Si te fue bien con Keppe. Esperá. Me va a decir que lo marcaste bien a Cruy, me voy. Lo marqué bastante bien hasta que lo... Esperá. No, vos no sabés. Era un hijo de puta. Porque yo le daba la línea, me salía para otro lado. Le daba allá, me salía para otro lado. Pelotas divididas que íbamos a trabar, él te la dejaba. No quería saber nada. Ah, no. Boludo no era, porque sabía que lo ibas a romper. Bueno. Sí. Creo que el técnico era vangal. Él le sabe. Bueno, lo agarramos a Cruy con el negro Doria en un cruce así. Le rompimos una costilla. No te puedo creer. No te puedo creer. Lo matamos. No te puedo. Sí. Le rompieron una costilla a Cruy. Sí. Lo agarramos. El negro, bueno, no sé si te acuerdas. El negro Doria es un tipo así como mi hermano alto. Grandota. ¿Viste? Y yo. Vinimos los dos y Cruy con la pelota. Mara cosa. Y vangal dice. Y claro, el apellido Kiel es un asesino. Totalmente. Ahora. Sí, es verdad. Lo que te iba a preguntar, me leíste de la mente. ¿Cómo fue esa? Tu hermano te arranca, te mata. Independiente, Neubel. Sí. ¿Vos jugando para Neubel? No. Para Independiente. Ah, para Independiente. Si mi hermano no jugaba. Es verdad. Te da razón. Te da razón. Juega Racing tu hermano. Bueno, la mellana ya está. Juega Racing tu hermano. Sí, pero no jugaba. Bueno, no, no. Pero ese partido fue Independiente de Neubel. Vos jugando de 3 para Independiente, el de 6 para Neubel. Carrilero, 10, Bochini. Ah, hasta tenés. Sí, boludo. Bueno. Viste que yo, por suerte, en Independiente anduve muy bien, muy bien. Arranco una pelota que quito en el área nuestra y me voy. Se cagan de la revista. Anduvo bien en todos lados. Un fenómeno. Un fenómeno. Sí. Claro. Siempre fui titular. Eso no te lo discuto. Siempre fui titular. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque jugaba bien. Y bueno. ¿Quieres el mejor 3? ¿Quieres el mejor 3? Toma, después te pago. Ahí está. Ahí está. Bueno. Sí. Claro, resulta. Pelota larga te la tiran a vos. Me voy. No, no. Porque yo arranco. Ah, vos arrancabas. La pelota dominada. Viste, como siempre la llevaba yo. Sí. Tic, tic. Bueno. ¿Quién me queda atrás? Mi hermano. ¿Qué hago? Se la tiro larga. Obvio. Cuando se la tiro larga, cuando lo voy a pasar. Me metió un piñón en el estómago. Caí como una paloma. Viste, así. Muerto. Me mató, porque aparte, te imaginas, yo venía de allá corriendo como loco. Me agarra Daniel, me mete. Porque él me quiso parar. Sí. Pero, claro, me pegó el manotazo justo en el estómago. No, me mató. Levantaste el colorado, hijo de puta, que me echan. Le digo, Daniel, me mataste. Viene el árbitro y te dice, no lo he hecho Daniel porque es su hermano. Para ir terminando esta charla. Yo te escuché durante el transcurso de mucho tiempo y me gusta escucharlo a ustedes. Jugaste en el Cano, jugaste en el Bernabéu, jugaste en la Selección, jugaste con Kempe, jugaste con Maradona, jugaste con Bochini, jugaste contra Craig. Y a lo mejor, con el tiempo, bueno, te das cuenta, pero creo que no se valora la trayectoria de todos ustedes en los 70. Es como que han quedado olvidados, relegados y da mucha bronca. Por lo menos, para mí. Porque son jugadores que han pasado por Selección Argentina, por los mejores estadios del mundo. Y hoy cualquier pibe juega dos partidos y hacen un quilombo bárbaro. No, aparte de jugadores que dieron mucho por un club. Vos fijate, Colo, se murió, falleció Cucurucho. Cucurucho. Ustedes fueron. Sí, sí, sí. Un ídolo de Ñuble. Y recién ahora le pusieron una plaquita, loco. Preguntaron antes cómo estaba Cucurucho. Si necesitaba Cucurucho algo. Una obra social, si necesitaba algo. No, no, se acuerdan después. Y fue un grande. Y todo lo que le dio Cucurucho a Ñuble. Bueno, el negro González, ¿cómo terminó? Claro, el negro, sí. Desgraciadamente murió así. Y es el jugador actualmente que más jugó partido con la camiseta central actualmente. Y más años. Y no hay una, perdón, pero hace una puta plaqueta que diga en el estadio el señor González, el negro González, ese jugador. No hay nada. Un palco ponele. Un palco. Un palco. Le ponés la foto del tipo que diga, yo no sé, hace mucho que no voy a la cancha central ahora. Pero creo que no hay nada. Ustedes muchachos suelen ir a cubrir los partidos. El negro no. No hay nada. Y ahí, qué sé yo, un tipo metió un gol en un clásico y ponen un pantallón así y lo ponen de todo lado y la gente dice, uy, metió un gol en un clásico. Porque la gente se acuerda lo de ahora, lo que está viviendo ahora. Lo que dimos nosotros en esa época. Y vos le preguntás a cualquier pibe y no sabe nada. Bueno, para eso está historia. Para contar todas estas cuestiones. Esto es bueno, que nos invite y que nosotros podamos contar nuestra historia también. Yo creo que personalmente yo a central le di mucho. No reclamo nada, ojo. Pero es lo que estás diciendo vos, de que se olvida muy fácil de los ex jugadores que dieron. No el que pasó tres o cuatro meses y después se piró. No, no. Gente que dieron. Que dieron campeonato. Que sufrieron. No se acuerdan. Logramos ponerlo serio. ¿Teniste cuenta? Un logro de la nota. Pero es verdad. Rompió la bola toda la nota. Logramos ponerlo sobre el final serio. Pero, viste, la verdad. Para terminar la nota, tenés que decir, ¿qué jugaba? Sí, más bien. Qué jugador que fue. Qué grande. Qué grande. Maestro. Colo, han sido muchas. ¿La pasaste bien? Sí. Sí, sí. Vos sabés que siempre yo la paso bien. Es verdad. Si algo que tenés, tipo, feliz y alegre. ¿Qué jugador quedan tú al mes? ¿Qué jugador quedan tú al mes? Claro, viste, no fuiste. Ah, ya terminé. Ah, no dijo. Ah, terminé. Bueno, ¿sabés qué? A los muchachos hay de Marmella. Yo te voy a decir una cosa. Me enseño. Son las dos de la tarde. Terminamos la nota. Dos y cuarto. Andá a laburar porque cagaste. Hoy te cagamos toda la mañana. Hiciste dos viajes hoy. ¿Cuántos viajes hiciste? No, no. Yo hace de las seis y media. Ah, chau. Hasta luego. Chau. Ya me voy a mi casa. Te quiero, Colo. Dame una abraza. Yo también. Vila. Vos me invitás. Pero que se levantó la serie de mañana no te la cree nadie. Chau. Tómatela. Dejate, joder. Mirá. Si yo tiro el tique a la hora que arranqué. Sí, hablando. Sos un hijo. Dejate. A la hora que arranqué. Ahora mostramos el tique. Espalda rota en los estériles.